Para viajar de mojado hay que pensarlo tres veces Porque vivir a escondidas y con temor a la migra No es lo legal mis amigos, hacer pensar la familia Por eso piensen tres veces, no arriesguen siempre su vida Comprendo la situación de toditos mis paisanos Hacer lo que uno ha soñado cuesta trabajo mi hermano Eso me dijo Jesús en Nueva York hace un año Esta vida tiene un precio y hay que vivir con cuidado Dicen que por la frontera hay muchos hombres famosos No se olviden mis paisanos, donde pisa uno pisa otro Trabajen siempre honrados y hagan lo que han pensado Para cuando ya regresen, traigan muchos centavos Paisanos, vengan presente, de no olvidar a su tierra Porque a ellos nos ha brindado, hay tenerlo más sagrado Hijos, hermanos y padres, los estarán esperando Y todos juntos en paz, vivir la vida mi hermano La madre con sentimiento, siempre nos da bendiciones Quiere que su hijo querido, viva en buenas condiciones Con lágrimas en los ojos, padre y madre se resignan Que uno haga sus anhelos, aunque ellos queden sufriendo Paisanos, vengan presente, de no olvidar a su tierra Porque a ellos nos ha brindado, hay tenerlo más sagrado Hijos, hermanos y padres, los estarán esperando Y todos juntos en paz